Y otra formación que prepara ya su campaña de cara a las elecciones municipales de mayo es Algeciras 100%. Esa mañana la formación con su secretario general al frente, Manuel Barberá Liñán, ha inaugurado su nueva sede ubicada en la Plaza de Andalucía. Según explican, Algeciras 100% es un proyecto ilusionante, compuesto por algecireños comprometidos con el futuro del municipio, porque la ciudad merece mucho más. Además, defienden que se deje atrás una política basada en intereses ajenos a Algeciras para ocupar el lugar que le corresponde por historia, población y potencial económico. Los integrantes de esta formación pretenden aglutinar simpatizantes de distintas ideologías y identificarse con izquierdas o derechas.